Han recibido un vídeo personalizado de la niña diciendo, señores, de Ford, por favor... Los 180 y los 13 que ya están, ¿sabéis si se pueden decir quiénes son? Los 13 y la nota de prensa. Ah, vale. Los tenemos, Bulgari, LG, Mastercard, que está aquí... Son grandes, ¿no? Son marcas más grandes, hay más de Repsol... 130 enviados, este vídeo, este vídeo tan bonito, lo ha recibido y 13 han contestado ya. Digamos que esta también ha violado... Y todavía quedan el resto de los 100... Claro, y la campaña hasta ahora está empezando. Y lo que hace Marina es realmente lo que tú dices. Es un tema de señores, hola señores de Coca-Cola, ¿será que ustedes nos pueden ayudar para... Porque tenemos un problema, nos encantaría... Y lo hacen público, ¿no? Porque es un vídeo que también lo está viendo, solo está viendo Coca-Cola este vídeo y nosotros aquí estamos a ver 10 centavos. O es un vídeo que se está emitiendo también, lo está viendo todo esto en la nación entera. No, 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 no. Los de Coca-Cola están puesto en Internet, en YouTube, en algún sitio, esto... No, los de Coca-Cola, los de los clientes son directamente a ellos, ¿no? No, no lo tenemos nadie más. No, personalizados para cada uno, el genérico será... El genérico el día del lanzamiento... Claro, el día del lanzamiento sí va a ser un vídeo que va... Un vídeo que va a ver todo el mundo. Que veíamos que también era un poco complicado. Señores de Coca-Cola, no, ellos no ayudaron. Era como... Entonces ya... Los pondríamos en un nivel que de pronto no... Una pregunta, todos esos espacios que dejáis en el anuncio, ¿no hay riesgo de que haya overbooking y eso parezca el fotocall de los futbolistas? La idea de nosotros, ojalá nos pase eso. Ojalá nos pase eso. ¿Cuántas marcas caben? Las que nos puedan ayudar. Porque acá lo que estamos haciendo es... Ojalá tengamos el problema de decir cómo metemos tantas marcas. Porque nosotros lo que queremos hacer es que cada vez más marcas se sumen. Porque vamos a tener más dinero para poder ayudarnos. Desde 2000, has puesto, habéis dicho... 2000, 4000 y 6000. Y eso que cubre, ese 2000... La jerarquía y los rangos de tamaño. Hemos parcerado la imagen en fracciones y hemos decidido, creímos que era la mejor opción tener tres opciones y no dejarlo abierto a que comprases lo que hicieras. Si no hay tres precios y tres volúmenes de espacio te ocupas. Evidentemente, no solo el volumen, sino la posición es mejor en un lado que en otro. Pero eso ya es como en el cine cuando no había entrada de las numeradas. El primero que llega se siente en la primera fila y los demás se van poniendo detrás. Aquí es por un punto igual. Lo que pasa es que con esto obligáis a las marcas a posicionarse también un poco. En este caso es el tema del cáncer. En el país hay más problemas que el cáncer, aparte. Tenemos el tema ahora mismo en Europa, el tema de los refugiados. Que también las marcas se podían posicionar, no sé, en una campaña parecida. El tema del hambre, el tema del paro, el tema de no sé qué. Y con este nuevo invento que habéis sacado, porque yo esto no lo he visto en ningún sitio todavía. Ahora me diréis si es algo copiado de Estados Unidos como siempre. O no, o esto. Siempre, porque es donde cogemos buenas ideas siempre. Entonces, con esto se podía empezar a obligar a las marcas a posicionarse en muchos más temas sociales que no se posicionan. Que es algo que también mucha gente crítica. Estamos diciendo hace tiempo, marcas, estamos aquí en este país. Tendréis que hablar un poco de los problemas que tiene el país o de lo que está pasando. Entonces, no sé, ¿habéis pensado se puede ir más allá con este concepto? ¿O solo se va a quedar en esto? La idea de nosotros hasta ahora es, la primera vez no es copiado de Estados Unidos. No es copiado. Es algo que lo hemos trabajado nosotros. Enhorabueno. No ha sido copiado. Y el otro tema es, nosotros la campaña la estamos desarrollando en este momento para la Fundación Interes. Para ellos. Nosotros queremos llegar a este nivel. Claramente, nosotros desde la agencia, lo que yo les decía al principio, nosotros como trabajamos para marcas, pero tenemos una conciencia social ahí grande. Entonces, por eso cuando los señores llegan, las dos señoritas que llegaron, nos hablan de este problema, nosotros decimos, claro, nos encanta el proyecto. Y ustedes saben lo que nos emocionó y lo que dijimos, oiga, tenemos que hacer como este tipo de ideas. Porque son los que nos ayudan. Tenemos otras fundaciones con las cuales también estamos trabajando, pero nos gusta más que esta sea la campaña de Interes. Para las otras fundaciones, tenemos otro tipo de ideas. Porque aquí el problema que tenemos en España, lo hemos hablado antes, el problema es que la gente no es mucho de donar. Esto no es Estados Unidos, ni Alemania y tal. La gente aquí es un poquito agarradilla y no dona mucho. Ese es el problema que tenemos. Con lo cual, ahora que sean las marcas las que pongan aquí un poco de pasta encima de mesa. Es porque yo entiendo, ¿no? Sí. Hay un pensamiento, de hecho, eso que dicen. Que pongan aquí pasta encima. Es súper importante porque de ahí nació la campaña. Nosotros decíamos muchas veces, podemos salir a la calle a pedirle a las personas. Sí, pero es lo difícil. Las personas van a donar un euro, dos euros, tres euros. ¿Por qué no le pedimos a los anunciantes? A las grandes marcas que son los que manejan los grandes presupuestos. ¿Cuánto tiempo me demoro yo para recaudar 500 mil euros si lo hago de a un euro? ¿O cuánto me demoraría yo pedirle a los grandes anunciantes? Y algo que ha pasado súper bonito es, de las 10 marcas que están, no sé, como 8 o 6, pues han dado 6 mil. El promedio son 6 mil, el promedio son 6 mil. 6 mil, 4 mil y 2 mil es la posibilidad, pero la mayor parte ahora están en 6 mil. Pero eso para ellos no es mucho, ¿eh? Y para ellos es estadounidense. Claro, ahora que lo pienso, eso podría ser un poco más. Pero es que son... No, no, es que no es 6 mil. Jesús, dos televisores grandes, tres televisores. Pero es una fundación. La clave es que es una fundación. Es mucho menos que una... Es un debate, sí, la historia es que pensábamos que pensábamos que pensábamos más marcas, más cantidad de marcas, que haya alguna que lo absorba todo, ¿no? También. Nos preferimos más marcas con menos... Con menos importes, ¿verdad? Si vuestra... Y esto es como la filosofía. También es un regalo que le hacemos a las marcas, porque las marcas saliendo aquí se posicionan en un lugar que está bien. También. Que tu marca... Salga. Que leas que tu marca está en ese lugar no es un dato benignado. Pero te pueden tener que regalar una lupa, ¿no? Si consigues el éxito, eso va a parecer, como decía antes, como compras un reloj en Hong Kong o en la calle Serrano. Serrano son 10 y lo ves bien y en Hong Kong adivina cuáles son los que te dejo de ver, ¿no? Sí. ¿No? Y a lo mejor subir la cantidad ayuda a mayor visibilidad, ¿no? Igual la visibilidad que nosotros queremos darle, aparte del anuncio, tenemos todo un tema digital donde le vamos a dar visibilidad a las marcas y si ustedes miran acá en el anuncio, que pues obviamente ahí no se veía, nosotros siempre estamos hablando de un listado de clientes que se van a sumar. Y lo que decía Tute, lo que nosotros estamos buscando es, y tú también lo decías ahora, un tema de conciencia social en las marcas. Es que es algo que faltaba. Es que lo decimos hace tiempo, somos varios que decimos ya, tenéis que posicionaros, no solo con el cáncer, sino con muchos problemas que hay a nivel social que todo no lo puede hacer el gobierno, ¿no? Claro. No puede ser, siempre yo echándole la culpa al pobre Rajoy o al otro, a que venga, no sé qué. También la sociedad y las marcas y los que podemos o los que tenemos, tenemos que abordar. Yo ya soy el primero que he dicho que ahora nos decís lo que hay que poner y si hay que poner un banner, aquí marketing directo lo vamos a hacer y espero que los compañeros también, ¿eh? Aquí todos tenemos que enrollar. No, no, digo verdad. Y yo creo que hay algo muy bonito que tú estás diciendo, yo creo que esto es, y lo dijimos al principio, es una campaña que tiene que ser colaborativa. Que sí, que sí. El éxito de esta campaña es que los medios nos ayuden, que todo el mundo ponga ese nivel para que cada vez, casi que los señores de Coca-Cola, los señores de Pepsi digan, yo no puedo dejar de estar ahí. Casi que lo que decía Marina, tu marca no puede dejar de estar ahí. Sí, sí. Y tenéis previsto una fila cero, pues como Apple, con el tema de U2, que en donde no quiere aparecer, pese a su patrocinio, o en teoría no quiere aparecer, pero salió un cans explicándolo él, que está Apple detrás, ¿no? Pero no salió en ningún momento la marca, ¿no? De momento no hemos planteado esto, queremos que las marcas salgan. Y esa sería la idea. Las marcas que quieran estar, que tengan visibilidad, porque es la esencia de la campaña. El que quiera donar a Inteos, maravilloso. Bueno, el proyecto de Bono, ¿no? Quería decirlo de U2. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué os han dicho esas 10 marcas? ¿Cómo reaccionan? Aparte de decir que sí, pero ¿cómo? Es maravilloso. ¿Todo bien? ¿O alguna se ha reído? ¿Alguna ha dicho que esto parece un atraco? Yo creo que a algunos estarían... La acogida es espectacular, ¿no? Begoña, cuéntales un poco la experiencia de la acogida. Pues muy bien, lo están acogiendo fenomenal. O sea, todas las marcas, de verdad, nos abren la puerta, nos escuchan y se están uniendo. Bueno, ¿está aquí Mastercard? Si no sois de Mastercard. Sí, sí, pero es que no puedo hablar el nombre de la compañía, o sea, que salga de manera pública, pero vamos, estamos encantados con esa apelación que recibimos con el mail directo a la marca. Hola, señor. Nosotros sí que colaboramos con otras ONGs y creo que es muy importante hacerlo. Bueno, sería iniciativa. Enhorabuena a Inteos y a la agencia porque creemos que es maravillosa y que ojalá no tengamos casi espacio para aparecer porque mucha gente se suma a la agencia. En nuestro caso, lo ponéis Mastercard, lo ponéis para que salga algo grande y severo, lo vais a poner en el... Nuestro logotipo, probablemente. En un producto, claro, el producto lo podéis poner, sino... Dentro de nuestra estrategia de marketing está en las causas, que es una de las patas de comunicación donde integramos todas estas cosas relacionadas con ONGs. Tenemos que pensar todavía lo que ponen aún. Claro, yo creo que nosotros a cada cliente, de pronto a esos intangibles que vosotros hablábamos, tenemos que plantear las opciones a ellos para decir cómo va a aparecer la marca. No sabemos si va a aparecer un logotipo, si ellos quieren sacar de pronto una tarjeta de crédito, qué manera puede estar puesta esa marca ahí. Ya, eso es decir, porque la idea era, lo que has puesto aquí son productos, no logotipos, lo que dice la compañera, ¿no? Pero mira, tú has pensado, mira, el mundo, fíjate, hay un inglés ahí. Ah, bueno, sí. Es por inglés, Resolve. Y que algunos van a poner al fondo ahí. Claro, depende. Dependiendo lo que... Lo ideal para nosotros sería que tuviesen una presencia física con su producto, porque lo hace mucho más atractivo visualmente, además, tener una lavadora, tener... Si hace falta, hay una pequeña broma ahí, que tuvimos que abrir el techo para que pasase un avión. Ah, sí, sí, sí. Eso sería lo ideal, lo cual nos inicia que no pueda aparecer también el logotipo, perfecto, porque todas las paredes y techo lo podemos llenar con todos los logotipos. Pero es verdad que hay muchas marcas que son intangibles. Un seguro es intangible, una tarjeta crédito es intangible. Bueno, relativamente, la niña puede tener la tarjeta así en la mano. Pero hay otras que no son un banco, es casi un intangible. Entonces tenemos... Hay una parte todavía en nuestro lado, que es pensarnos a algunas marcas cómo les ofrecemos la posibilidad de estar físicamente presentes y no únicamente en un nuevo tipo. Hay una parte creativa por resolverlo en nuestro lado, que es esa. Y yo creo que a nosotros nos encantaría tener un problema que sea, ¿dónde metemos tantas marcas? Ya lo que habéis hecho con mi vida. Entonces, más tocar bastante...